15 días después de confirmado el primer caso de la variante Delta del COVID-19 en el país, Antioquia se convierte en el cuarto departamento en reportar contagios de esta forma del coronavirus. Los casos están distribuidos en el Valle de Aburrá con cuatro contagios y uno más en el municipio de Segovia. Cinco personas del departamento, tres hombres y dos mujeres. Uno de los casos es importado, los otros casos son de contagio comunitario. Según los expertos en salud, Delta tiene una mayor capacidad de transmisibilidad en comparación con otros linajes que han sido descubiertos desde que inició la pandemia. Según las estimaciones, mientras el virus en condiciones normales puede contagiar a 2.2 personas, la nueva variante puede infectar a unas ocho. El nivel de transmisión es alto, la mayor protección son las personas vacunadas. La vacunación disminuye ese riesgo con Delta de hospitalización, complicaciones y de muerte. Las autoridades en salud insisten en continuar con el uso permanente del tapabocas como una medida para cortar la transmisión del virus.